La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 31 al 42. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los judíos agarraron piedras para apedrar a Jesús. Él les replicó, Jesús les replicó, ¿No está escrito en su ley? Que sepan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían, Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde formamos parte de la buena noticia de Jesús en tu vida. Y hoy, queridos hermanos, estamos iniciando ya prácticamente la Semana Santa, Viernes de Dolores. Nos colocamos en el dolor que la Santísima Virgen María padeció en esta Semana Santa ante la pasión, muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. Y uno de los dolores de ella fue que la humanidad no creyó en Jesús. Fijémonos en algo bastante resaltante en este texto. Lo condenaban no por sus obras, sino por sus palabras. Sus obras eran buenas, eran irrefutables. Sus palabras, en cambio, podían refutarlas por su doctrina. Pero lo más resaltante aquí es, lo condenaban no por sus obras, sino por sus palabras. Dos mil años después, nosotros, los cristianos, los que se supone que vivimos como Jesús, no somos condenados por nuestras palabras, sino por nuestras obras, porque no se parecen a las de Jesús. ¡Qué tremenda reflexión la que hoy nos regala la palabra de Dios! Al mismo tiempo, el Evangelio dice que Jesús se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan, y donde había empezado todo su camino, su misión. La palabra nos invita a volver al inicio, a empezar de nuevo nuestro camino, nuestra misión de cristianos, para ser verdaderamente discípulos de Jesús. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.